¿Dónde va? Unico, dijeron pero en un momento la tambale Esto era para dañar Para correr a este Vale, vamos a ver Primero vamos a cerrar las cortinas ¿Vale? Porque Sartén, vale, primero Esto fuera, espérate, era B, B, me tengo que Todavía los controles, ¿vale? Interactuar Cerrar cortinas Cerrar cortinas porque te ven ¿Vale? Se ve y no quiero que me vean No quiero ver nada La cierro Vale Van a venir dentro de poco Así que nos tenemos que poner a remover Vale, agricultura Nos lo llevamos Coge El bolígrafo nos viene para dibujar Revista La llevo ¿Las sábanas se pueden usar? Las voy a coger Revista por el aburrimiento El cuaderno vacío Mira, en fin Vale, vamos a ver La cocina, ¿eh? La cocina Vale, nada Sartén Trabajo de plástico para cortar La sartén No hace mucho daño, ¿eh? Así que la vamos a dejar Sartén nada El cuchillo El daño Una taza vacía Trapo de cocina Vamos a coger esto Para el trinchador Hace más daño Hace más o menos lo mío Voy a coger el cuchillo para pan Me voy a equipar La taza vacía La voy a coger Bueno Y Vamos a ver Si podemos llenarnos Vamos a llenar la taza Vamos a lavarnos Vamos a lavar vestido Vamos a beber Vamos a interactuar con A ver si podemos interactuar con La cocina Ahí Margarina Comida Pepinillo Puerro Voy a coger toda la comida, ¿vale? Vale, esto por un lado Voy a subir Voy a apagar las luces, creo Aunque las apague Lo ideal es como al principio La comida fresca Ideal conservar Para más adelante Lo que pasa es que aquí ¿Sabes lo que te digo? Van a venir los zombies Como la última vez ¿Te acuerdas que pasó En la última partida? Que yo me lo estaba cogiendo todo Vale Segunda planta Vamos a ver Agricultura Primero auxilio Todo esto no vendría muy bien Leerlo, ¿eh? Sastrería Que vinieron los zombies ¿Aquí qué hay? Mi baño Por el culo ¡Ay, no me asustes, eh! Hola, Bonk Cepillo de dientes Máquina de afeitar Perfume, vitaminas Me lo voy a coger Vale Eh... Sábana Vamos con la sábana Bueno No sé Bien Bien ¿Viene? Bien 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 Eso es Bueno Viene y chile y chile y me seguir mi vivir el retín y pisi pisi se ve aquí y jir pero va a usar la ventana que no tiene cortina que si lo ha dicho es cierto se me ha traído sin hablo con la i me han dicho que hablo con la i vale cerrar cortina te voy a bajar no las saunas aquí no puedo hacer nada descansado voy a bajar y aquí por lo menos interactuar no puedo en plan cuidado ve vaya ha vuelto a ser enviado a este canal han hecho una colocar sábana puedo colocar ojo let's go oye quien ha hecho la raid no me he enterado quien ha hecho una raid hay puerta vale este otro cuarto nada por aquí y aquí no hay una sábana o algo que puedo usar la cortina aquí ni nada no vale es que aquí no hay sábana tampoco me ha traído a dapa ahhh me ha traído a dapa pues ya llevas tiempo eh ya llevas tiempo vale 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 señores no se si salir porque es tarde lo sé lo sé pero llevo una un día que para que tener el papi mal me quita ay tu padre está malo lo siento mucho el sensei me pregunto si podremos ir a otra casa bueno esperan ah ah me vengo que tal bon te gusta este juego entonces he pillado el tal trancazo que lo tiene en cama eso le pasa cuando viene el culo al aire ha cogido frio entonces ay dios mio si encuentras un boli puedes escribirlo en el mapa si encuentras un boli puedes escribirlo en el mapa me han visto o no? pensais que me han visto o no? pensais que me han visto o no? tambien puede ser que me hay temperatura cuando es mas material la gente tiene mas problemas que hago? que hago? me han visto? me han visto? me han visto? me han visto? que no te veria? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Si fueras en primera persona o tercera le echabas horas con reloj. ¡Corre, Copsaurio! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ve al bosque! ¡Ve al bosque! ¡Cop! ¡No, Dios mío! ¿Cómo me encontraron? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Y ese que está en el suelo? Sería bien shackearle. Sería bien. ¿Viene por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué torpe! Y encima duele. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que he comido ahora? ¿Esto que hay que estar en la hora de los zombies? ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué coño pasa aquí? ¿Tú qué? ¿Ahora? ¿Estás lleno de casas con zombies? ¡Ay, no! ¡Y ahí más! ¡Ah! ¡Bong! ¡Ayuda, Bong! ¡Párate! ¡Estoy parada! ¡Viene a por mí, ¿no? ¡Viene a por mí! ¡Me está dormiendo hasta la espalda de... ¡Entra en casas! ¡Pero que si entro en casa van a entrar ellos! ¡Poco después! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ahí no! No puedo correr más No puedo correr más No está abierta ¡Corre, cop! No pueden más ¡Corre! ¡Corre! ¿Y el cuchillo dónde lo has puesto? ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo dónde lo has puesto, cop! ¡Venga, vete! ¡No puedo correr! ¡Ah! ¡Corre! M.E.R. al coro Dice ¿Quieres que juguemos juntos? ¡Sí, por favor! Yo aquí tenía un arma, Paco ¿Qué está pasando? He muerto Pero como coaza 4 ¿A la coro adentrar en el juego o me da tiempo a echarme otra? No, pero como los mata sin arma, Paco ¿Te pisas la cabeza? ¿Qué está? Vale Vale Mate, he matado solo uno y he sido con un rastrillo Mate uno, vale Ni se quiera meter a jugar Te vi de analfabeto Mi ópera se apuntó un fumador Lo de mi fumador quita Cobarde, dominguero Torpe de don Gordo Vale, en forma fuerte Malte naturaleza Esa raicilla ya no me hace sentir tan sola Gracias por esa raide Muchísimas, muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias ¿Qué tal eres? ¿Eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas también Twitter? ¿Cómo lo llevas todo? ¿Cómo te está yendo? Ojos de gato Tomamos de hierro ¿O qué? Guardar Copa ¿Cómo te encuentras? A ver Voy a cargar la copa Bien, empezando la semelita Con cositas nuevas ¿Qué cositas nuevas? Cuéntanos ¿Tú qué tal? Bien, aquí jugando A Project Zomboi ¿Lo conoces del juego? Me está dando consejitos Para jugar mejor Y todo eso Sí, el juego Lo tengo comprado En el parche nuevo ¡Ojo! Coge el solo de margarina En el frigorífico, ¿eh? Vale, un tenedor y un plato La pela Si lo he visto a veces ¿Y te gusta el juego? ¿O te disgusta? Vamos a cerrar la cortina Llegando tus orejitas Son de cordero ¿Te gustan los corderos? ¿Qué ha pasado aquí? La ventana está rota ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cierran las cortinas? Te quiero un objeto ¿Qué objeto? Porque yo he podido recoger Las otras y están, ¿no? ¿Apago la luz de aquí? Apaga Vale Es que, claro Desafortunada en la vida Desafortunada en el amor Bolígrafo Peine y lápiz Joder Si, desafortunada cuanto vengo No hay sábana Tampoco tengo sábana Kit de costura Coge el periodo de comida Pues cuando nos aburramos Periódico La cosa está un poco Y si, la cosa está un poco Desafortunada cuanto menos Sí Aquí ha entrado varios No estoy en una casa en que Voy a hacer caso así Azul Estuche de arma Pantalón Hola, Ricky ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Ahí me gustas tú Y tú Y tú Y nada, ¿no? Perdón, despertador ¿Para qué? Que no, esto es Pinta fatal hecha Y mi baño Pintadavios Esponja Dima Electrónica Perfume Víquen Limpiado El jabón De México Que bien Bien, me explicaba El juego guiñón Un juego de supervivencia En el cual Tienes que sobrevivir Entre las chubas Bebo Vamos a cerrar la ventana Vamos a Cerrar el cortino Otra ventana Esto tiene muy mala pinta Bastante mala pinta ¿Qué es lo que quieren matar? Son zombies Estamos en un apocalipsis Zombies Y demos el rasgo De desafortunados Hay zombies Aquí hay zombies Apagar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh... Camisa de añador Entonces pues Tienes que sobrevivir El tiempo que sea posible Con la premisa De que vas a morir seguro Apagar Apagar Vale Aquí tenemos una pequeña cabaña Con sigilo Lo estoy teniendo ¿Y la puerta? ¿Qué hago? ¿Mi puerta? ¿No hay puerta en el garaje? Abrir ventana Si puedo entrar Pasar otra vez Cerrar ventana Vamos a buscar aquí ¿Qué hay? Balón de fútbol Casco de voleibol Complemento coger Vale Hay una raqueta Que hace más daño Equipar En mano primaria Lo voy a equipar Como si fuera Como si fuera un arma ¿Vale? Raqueta de badminton Acoplar Y no la espalda La acopla Vale Hola Hola Uzi ¿Dónde ha sido esto? Bolsa de basura Botella vacía Me la voy a coger Para llenarla de agua Vale Ya estamos ¿No? O como Aquí parece que no Me han comprado nada más Y si nos queda más bien metido Eso Que rico En esos doritos La verdad que sí Apetecería ¿No? Quería unos doritos Pasado luego la ventana Vamos a cerrar la ventana Seguimos con sigilo ¿Y por qué no? Me gusta mucho a... A Paco Me escuchó un zombie Venga Venga Mira Paco Mira Te puedo robar El zombie Serviente Relojo Vaquero Vaquero Olé Olé Mira Las zapatillas Eran mías Ahora es que las mías Tiene cárcel Tienes que podemos rasgar Venga El reloj El reloj te entra bien Para saber las horas No estaba escuchando más zombies cerca ¿No te gusta que juegas este juego a Ossie? Haven XXX Dice Que si Que si coges un reloj Te se ila ahora arriba a la izquierda Ah De verdad Hay un zombie Hay varios Hay tres Ah Corre Me mordió Ah Corre 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 Demasiado Al coro ¿Estás ya? MR al coro Dice Ahora lo creo Joder ¿Vas tarde? Claro Porque pensé Que esta vez podía Como que me armé de valor Porque me dijo Paco Que Que se podía ¿Sabes? En plan Para decir Tres mierdas Vienen Y Y lo de Desafortunado Me lo voy a quitar Porque vaya a tener Desafortunado Me meto lo de dormir ¿No? Es que lo prefiero No empiezas otra vez Espérate señora MR al coro Dice No empieces otra vez ¿Y qué hago? ¿Cómo me salgo? VMerce Muy fuerte Carre V Ada Y si nadie se empezó Viene Qu arrogance Mirce Viene Viene M Viene Viene Gracias por seguirme, mi amor. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, monstruo por el hurqueo. Anilla sin monstruo. Gracias por seguirme, CL. Muchísimas gracias por seguirme, cariño. Espera, ¿ves quién quita el tránsito? ¿Tiene que pinar el tránsito? ¿Tiene que pinar el tránsito? ¿Tiene que pinar el tránsito? ¿Me volví a gastar la vida? ¿Cómo juega a el tránsito? ¿Fuerza, dinero? Yo también. Ay, no por vanilla, que sirve como el usual. Ah, no sabía que son todas las cosas también. Pero la verdad, el mundo que tengo no es normal. Solo no me pide. ¿Cómo es vanilla? ¿Qué es eso? ¿Siempre? Las chicas quedan de huevo. ¿Cómo es de un furro? ¿Qué soy? ¿Qué es eso? Son unos corros. Yo soy más de chocolate. Yo también. Yo soy primero chocolate, luego guanillo, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser? Yo no sé. Yo sé qué están hablando. Te quita las orejas de la cama, no te engañes, lo sabes. No me has visto dormir. Por el culo. Se me tira los pies en la boca. Real. Pero luego será. Por el culo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo tanteo Pero me persiguen Vale, entro en el coche Vamos a ver opciones ¿Cuándo están las opciones? ¿Aquí? Esc Opciones Eh, accesibilidad ¿Dónde era? Abajo Pantalla 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 Así que esta la cosa Ah, vienen aquí los zombies Me está atacando un zombie Vale Vale No va a ver tú Tírate al suelo Te voy a matar y entra Que me he enfado un poco, la verdad A ver, sudadera Vestir Capucho Pantalón Vestir Calcetines Aferrar tela Aplicar vendaje Todo superior Aplicar vendaje Cabeza El sol va uno Vale Vale, vamos a ver Cop, cop, dime ¿Qué pasa? Usaré el speak Si ves que me he quedado suelta No puedo caminar mucho Tiene un zombie Mierda Vamos a ver Vale Rasgar tela Tom ¿Está música ahora o qué? ¿Viene empacado o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto de sangrar? Ay, Dios mío Ay, Chávez Tenga Si A ver Pero voy a menú principia Vamos al coro ¿Dónde tengo que ir? Hola, Galán En case Ah, porque soy gilipollas, ¿no? Entiendo Ahora te invito Tienen dentro del menú ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo estás? Ay, un calvito hermoso No le digan eso que se lo creen ¿Suenan las alertas? A mí sí me suenan Por el culo Por el culo ¿Cómo que no? Es que te como la cara Te como la cara Te la como MR al coro Dice Estoy en bomb ¿De otro que ir? ¿Unirse? ¿Y ahora qué? Ay, mil Ok, voy No lo digo ¡Dilo más alto! Hola ¿Te acuerdas? Hola ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No? ¿Dónde estás? Ah, ya estás, a ti, a ver, ya, ya está, yo te invito. ¿Estás muy alto tú, Dilo? Me has subido ella, eh, porque yo no estoy tan alto. ¿Te ha llegado? Espero, te voy. ¿Qué me la han enviado por jugar? Vale. ¿Nombre de usuario? Coop. Intentando una conexión directa. A ver. ¿Cómo? 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 Me voy a hacer una rata al horno, bien rica, para cuando vengas. ¿Una rata al horno? Lo que yo quería. Qué querida. . Voy a hacer. Monitor fitness. Y voy a hacer miope. Cobarde. Dominguero. No, que se hace ahí otra vez. Dilo. ¿Qué te pasa, Galán? ¿Estás bien? ¿Te veo un poco abajo de esto? ¿Estás bien? Esto me gusta. Tío, estoy a full de power, ¿sí? De verdad que sí. Güey. Y lo de dormir no está. Vale, pues me voy a poner... Corredor. Víctor lento. Yo solo me quedan como... Ojo, poco a poco. Por siempre continuo pasando a ver mi petarda favorita. Tu petarda favorita es tu petarda favorita. ¿De verdad que lo soy? O... O dices para... A la garnilla. Vale, voy a quedar... Yo que sé, me quedaba... Homofobia. ¿Cómo? Si me pongo homofobia... Homofobia. Homofobia. Ah, vale. Y lo sabes, con al galán. Yo te amo mucho, eh. Te voy a decirte. Yo te amo mucho. Dime. Digo que la homofobia es que no puedes realizar primeros auxilios. Exacto, pero tú eres médico, ¿no? Sí. ¿Me la puedo poner? Si quieres. Sí, me voy a poner homofobia y voy a subir más cosas que sean buenas para... Menos propensos a enfermar significación más lenta. Así no vendría muy bien. Y también voy a coger... Mejor vision en la noche. No va a venir bien todo esto. Vale. Me voy a ponerle un nombre. A ver si esto lo puedo guardar. Ay no, mierda. He cogido el otro. Imbécil, ¿eh? A ver si esto lo puedo guardar. No, mierda. No, mierda. No, mierda. A ver si esto lo puedo guardar. Dicho el estor lento. Torpe. Miope. Aprendiz lento. Homofóbico. Un dedo corto no. Dominguero. Cobarde. Cortina, te escapa la señora esta. Vale, soy... Hábil. Ojos de gato. Discreto. Amante de la naturaleza. Resiliente. Pero soy... Oh, shit. Desordenado. Y me pongo atlético. Que yo te quiero. Agarán, yo también te quiero mucho, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no? Yo también te quiero un montón. Y que tanto Kim como yo nos tienes en vela. Si nos gusta mucho ver ti estar contigo. No sé si nos nota, perdón. Alma, che contundente. Pero nosotros dos te queremos un montón. No, no. Bueno, ya la mayoría, ¿no? A ti te queremos un montón. Nos gusta mucho ver ti estar contigo. Aunque tengamos... Mucha gente con nosotros de semana, pues... Es que más complicado. Pero... No importa que tengamos mucho. Ahora que es bastante difícil. A ver, el servidor tiene el puerto cerrado. El rendimiento puede verse gravemente afectado. ¿Lo he hecho? Por cierto, Charles... Agarán, Charles se ha encontrado un trabajo, ¿eh? Está trabajando ahora. La vida... Nosotros cambiamos constantemente, ¿eh? Pero quiere decirte que... Pero es grave, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Y lo del... ¿Qué hago con esto? Quiere decir... Aquí para comentar. Aquí para comentar. Ah, y otra... ¿No me va al mando ahora? ¿Por qué no me va al mando? Pues mejor juega con el ratón y el tecado, que mejor. ¿Cómo que es mejor? Hombre. ¿Dónde vas? Joder, tú. ¿No hay? No. ¿Y qué te lo avisabas? Joder, buen tarde. ¿Y lo vamos a la quitar de la compra? ¿Y lo vamos a ver? Venga, vale. Esas dos cosas que ya por ella hubo que come frutos, ¿vale? Pulsó varias veces seguidas. ¿La? Vale Yo Lo estoy pulsando varias veces Seguida la A pero no va A ver si se luce el mando Ojo Lo conseguí Vale Vale, vale, vale A ver, en esta casa no hay nada, ¿vale? ¿No hay nada? Te aviso Hay comida Bueno, la comida nos viene bien Vamos a poder cogernos Un ratón muerto Una bugaracha Toma, mira Si quieres Si quieres ya más cosas Ponte la bolsa esta Ojo, por fin Una mochila Bueno, yo encontré una mochila de estas buenas aquí Pero no había otra No había otra Espérate, ¿cómo coño cojo esto? Yo lo suelo Me das a cogerla, ¿por qué? ¿No tienes los menús arriba? ¿No tienes el inventario arriba? Sí Pero me pongo encima y no me deja pillarlo Ah, es que te lo has puesto abajo Vale, vale Pero Es que ya ¿Ves? Es que al usar el inventario con el ratón ¿Para qué no usas todo con el teclado y el ratón? Para que ir cambiando entre los periféricos Si puedes usar solo uno No, no, no Y además con el ratón en el inventario puedes seleccionar más de una cosa Y moverlo rápido O sea, no tiene sentido usar el mando Yo lo siento mucho Lo siento Vale Hot topic Hot take No tiene sentido ¿Cómo te mueves aquí? ¿Cómo te mueves con el teclado? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves en el... En el... En el DVD? No funciona Ah, vale Perdón Estoy enchufando el mando ¡Enchufando el mando! Coger Vale ¿Una bolsa de basura? Sí, ponte en la secundaria y puedes... Puedes meter cosas ahí ¿En serio? Una bolsa de basura No, me he de toda la mochila y toda la mierda Y mi par secundaria, ¿no? Bien Vale, pues... Chocolate coge Aquí tienes... En el de la pica Hay... Hay unas tazas Cogelas y llenas de agua y nos vamos Ok A ver Y así tu personaje iré bebiendo sola No, hace falta que paremos para ver ¿En las tazas? En el de la pica En el del fregadero Mmm... ¿En el fregadero? A ver si lo lees ¿Por qué no la? ¿Cómo tienes puesto? Vale Apreta alimentario Apreta... ¿Cómo se dice? Es que lo tapa tú A ver, un momento ¿A qué sale alimentario? Vale No Apreta algo Es que yo voy con retraso Porque estoy mirando el directo, ¿sabes? Vale ¿Ves a...? ¿Ves el de la derecha? Que es el inventario de lo que sea Y arriba del todo hay una X Y a la izquierda Como una flecha con una línea A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda He dicho izquierda, a la izquierda No, no O sea, a la izquierda de la X Hay una raya con una flecha debajo No, no, no Eso no, eso no A la izquierda de la X ¿Cómo para la izquierda de la X? Arriba del todo Arriba del todo A la X Vale, izquierda Eso, eso Dale a eso Y el otro también No, no Una vez solo Una vez solo Hasta que salga No Hasta que salga la chincheta Y el otro también El de la derecha también O sea, el inventario de la derecha también Vale, ahora estaría bien moverlo Pero Como lo tienes así de raro Móvelos arriba Móvelos arriba ¿Es yo? ¿No puedes hacerlo más chiquito? Yo es que lo tengo más chiquito Hazlo más estrecho Ahí, ahí A ver, no tanto Tampoco pasa así Céntralos Ahí, ahí Ahora solo sabes Si acercas el ratón arriba O te metes en O O O aprietas a algo Que sea un contenedor ¿Sabes? No tienes abiertos O no tienes que ir abriéndolos Ni se abren Ábrelo, ábrelo Vale No Ponte encima Solo con poner un plato encima Ya se abre No hace falta la X La X ¿Por qué no hace falta la X? Ya lo más chiquito ese Pero si puedo Sí, sí Mientras está abierto Pues Vale Ahora si aprietas fuera En cualquier sitio Con el ratón Se quitan No hace falta apretes a la X Ni lo cierres Porque le ha dado cerrado Y no sé a dónde está No lo cierres No lo cierres Dale a la caja otra vez Dale a la caja No lo cierres No, pero no apretes a la X No apretes a la X Dale a la caja Dale a la caja Ah, vale Ahora aprieta al ratón En cualquier sitio De la pantalla Que no sea un armario Por ejemplo Vale Y se cierra Y ahora aprieta el armario Y se abrirá Vale Eso Ya está Y así es más rápido Más rápido ¿Cómo lo lleno? Tengo hambre Llenar No, si pones click derecho Ahí Llenar a todo lo que tenga Estoy aprendiendo ahora Madre mía Qué interfaz más molecha La verdad que sí Vamos Vale Voy a llenar también a mí Vale, a ver Vamos a movernos Por aquí ya no hay nada Vale, yo no me puedo mover Voy a quitarte el ratón Ratón ¿Lo he hecho ya todo o qué? Beber Bebe agua Vale, ahora me muevo ¿Cómo corro? Venga, vente No, no hay falta que corremos No hay falta que corremos Pero si no sé correr De todas formas Al shift, man El shift Corres A la C Te agachas Y con el control Es Es para Modo ataque ¿El control? Sí, mantén el control Izquierdo Monster anime 420 Mantén el control izquierdo ¿Sabes? Control Tecla control Es abierto el server Con Tecla control Contra el izquierdo CTRL CTRL Ah El abierto no lo sé ¿Y esto para qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ah Vale, eso es para atacar Puedo caer fuego amigo ¿Eh? ¡Me pegas! Ah, vale Vamos Izquierda y Cobertesito A ver, piensa que no tenemos salvaje Tampoco Creo que nos ha abierto el servidor ¿O no? Ay, coño Qué asustado ¿Qué pasao? Nada, hay una señora aquí Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que eras tú matándolo A ver, es solo amigos Pero No sé, supongo Muere No está muerto, ¿no? Toma Sí, sí, está muerto Mira aquí tienes una barra de metal Si la quieres coger como arma de momento Toma Botón de la... ¿Vidando de la llave club? Alambre, tubo de metálico Equipo de primaria Máscara de soldado Vestido Toma ¿Estás con el drip? Cuidado, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Me quieres pegar? ¿Cómo coño es el control? Está puñado, ¿eh? Era, tío Tendría así un pinche ¡Aaah! ¡Ataca, ataca, cerdo! Mira, se me rompió Yo también quiero Vale, si, por ejemplo, mira Si te rodean Cuidado, cuidado Cuidado Si te rodean Y tienes unos cuantos Si te quedas encima Y cuando lo echarás No se puede levantar ¿Vale? Ah, vale ¿De qué va el juego de sobrevivir? Un apocalipsis ¡Tiene un bolsito! ¡Tiene un bolsito! ¿Ojo de esto? Vamos a matarlo Un bolsito ¿No te lo poso? Mira, este, este tonto Este tonto, tío No te quedes Si te quedas quieta Procura mirar A tu espalda De vez en cuando Ah, aquí hay otro Yo me encargo de este ¡Waah! Luego cogele ¡No, muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! La madre que la parió ¡Muere! Pero a ver No esté girando Me pongo encima ¡Muérete! 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 ¡Muérete, cerda! ¡Muérete, cerda! ¡Ah! 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 Ya está, ya está No pasa No pasa ¡Ah! Bueno, a ver Si pasa ¿Me vengo? ¿Me vengo? ¿Me vengo? ¡Muérete, cerda asquerosa! A ver Aprieta Besa el corazón de la izquierda Mira el corazón de la izquierda Ok, ok, ok ¿Qué tienes? ¡Raguño! ¡Hemorragia! Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate Vale Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Gracias ¡Gracias por seguirme! Muchas, muchas, muchas gracias Ah Muchas gracias, mi amor, por seguirme Lo estoy pasando mal No sé jugar Te estoy venando, eh Te estoy venando, eh Te estoy venando Espérate Vale, estás scratched ¿Vale? Estoy Estás arañada, ¿ok? Raguñada Hemorragia Vendada Arañada Aún tienes probabilidades de sobrevivir, ¿ok? Ok, ok No es mordida Ok No es mordida Creo que arañado es un 25% ¿vale? De posibilidad de morir So Aún tienes suerte Creo que era 25% Vale, mira este cadáver y coge el bolsito y el reloj Y... Ok, a ver si me deja mirarlo o no O... Arriba 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 Ahí Vale, y ahí te sabes lo que está... Cojo el reloj Coge la cartera y el reloj ¿Y por qué la cartera? Pues la cartera puedes equiparte la espalda Y te puedes quitar la bolsa de la mano y así llevar las dos manos libres Vale Ahora equipate la... La de esto... A ver, aprieta la caja Es que has cerrado la izquierda, no tienes que cerrarla Tienes que tener los dos abiertos Vale Ahora Equípate... Vale, ahí llevas la cartera puesta Vale, vale Ahora ¿Qué pasa con la bolsa? Vale, la bolsa de balsura Equípate en la secundaria primero Mira, para cambiar cosas de sitio ¿Para la secundaria? Equípate en la bolsa... Sí Donde sea, en la mano Sí Vale Ahora ves a la bolsa que sale en el inventario Ves a la bolsa Que sale en el inventario Ves en el inventario y sale la bolsa A ver, es que voy con retraso Entonces no puedo ver No, 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 ahí no En la derecha En la derecha En la derecha son las cosas que tienes equipadas De inventario Apreta a la derecha A la bolsa de la derecha ¿Sabes que tienes la caja, las llaves, la bolsa, la cartera? Ok, sí No, no, no En tu inventario En tu inventario A la derecha salen tus otros inventarios ¿Lo he hecho? No, no, no Bueno, al menos yo no lo estoy viendo Que lo has hecho Ok A ver, ves que A ver, a ver ¿Cómo lo explico? El inventario de arriba Mira la barra de la derecha La barra de la derecha De tu inventario Que hay una caja Unas llaves La bolsa y la cartera No tengo nada dentro de la bolsa Basura No, no Está vacía No, no, no No estoy diciendo eso La barra, la barra ¿Sabes la barra de subir y bajar? Vale, eso Vale, no tienes nada Ok, pues te la puedes desequipar Desequipa tabla y métetela a la cartera Ajá Clic derecho Desequipar Y te la metes en la cartera Dejar de usar No Dejar de usar Dejar de usar Dejar de usar Y tal Te la guardas ahí Y te reduce la carga De La carga total Que puedes llevar ¿O kick? Ok Lo voy a intentar Bueno, vamos ¿Vamos a meterla aquí? ¿Vamos, disco? ¡Fant, adentro! Ah, sí, está Te voy a chequear otra vez, ¿vale? Porque creo Creo que tu vendaje Tiene que estar sucio Qué rápido Vale, no está bien Vale Ok Ok Solo me Por aquí he visto Un malo maloso Me estaba mojando un poquito Vale, espérate Vale, aquí hay una casa De ahí, ¿ok? Ok Vamos a intentar Espérate, espérate Espérate Agástate Y vamos a intentar ir Poquito a poquito, ¿vale? Poquito a poquito Ok Primero este A ver si pillamos El agro de este Vale, nos han visto Aquí arriba Vamos a tirar Para atrás Para atrás Ok Vale, nos han visto Ok Pues detrás no hay nada Vale, mira Empujo a este Ahora viene este Ok Vale, no lo le di Vale Está mordido Para mirar a mi alrededor A mí no Vale Quedan dos Ocúpate del de abajo Yo me ocupo del de aquí Ok La cuestión es Vale, está pidiendo por mí No hace nada La cuestión es Tú le empujas No hace falta que te... Y te vas tirando a cereal ¿Vale? Y si lo echas al suelo Te acercas Si estás muy cerca Te la juegas A que te... A que te muerda O te araña Entonces lo útil es Pegarle E ir reculando No quedarte quieta ¿Sabes? ¿Por el culo? Por el culo Si me llevo los calcetines Creo que los calcetines Puedes rasgarlos Sí Sí Rásgalos Rasgártela Y quédatela para Cámbiate las vendas tú Si no puedo hacerlo De algún motivo Pues si quieres aprender ¿Te has vendado ya? ¿Alguna vez? Sí Es que claro Eso ya es bastante común en mí Vale Mírate las vendas Porque a lo mejor están sucias Y tienes que cambiártelas Ok, ok Vale Aquí tienes una botella vacía Que la puedes llenar también Mira, dos botellas vacías Te pueden llenar Ah, bueno No, es que la tela también está sucia ¿Tú? Retrales de tela Ah, sí, sí Rasgártela Ropa sucia La tela es sucia Los calcetines estaban limpios ¿No? Sí Equipar, colocar Si no yo tengo tela No me deja cambiármelos aún Quita el vendaje Retrales de tela Replicar vendaje Torso inferiño Ya está Vale Oh, fuck Oh, shit Close No me hay que parir Sí, había Vale ¿Cómo llevas las heridas? Me curaba Me curaba Vale, eh Mira En estos Contenedores Hay dos botellas de agua Digo, dos botellas que puedes llenar de agua Que son mejores que las tazas Porque Pillan más Más agua Vale, vamos a entrar en esta casa A ver si hay suerte Cerdo, 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 cerdo Y no hay alarma Ok, hay alarma Sí, pueden haber alarma Sí No sé si la puerta principal está abierta Y si no Ya no es una Una ventana Vale, está bien Vale, hay alarma Te voy a correr Un poquito Te voy a correr un poquito Vamos Ven, ven, ven Vamos a seguir el camino Este de Vale Por aquí, por aquí Por arriba, por arriba Vale, vale Cuidado Es más que no veo aquí en caja los audios No sé ¡Aaah! Espera, a ver Si ha visto que me he parado Para, para No me voy a dejar Porque no me voy a dejar Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo? ¿No te se pares? Vale Tira, tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Vamos a la casa Vamos a la casa esta Que estábamos al principio Y que se pase Que se pase un poco Ay, de verdad Si apretas al alt Corres más Con el alt No, al ceno Ay, de verdad Los controles me están ¡Hostia! ¿Qué me he coñao? Sí, no, no El alt es para Ah No, no, no El alt no vaya cerca de cosas Porque el alt Ven aquí, ven aquí Ven a la casa Sí, sí, sí Coro por el que está sangrando El alt Es más Cuando es camino llano Ven aquí Ven aquí Pero no corres con el alt Siempre O sea, el alt Te gasta mucha estamina Y además Hace eso Te chivas con cosas A ver No lo encuentro muy bien Ya, ya no No he pinta muy bien De guñado Hemorragia A lo mejor si tengo Las ventas limpias También te digo Dame que te vende Ya está ¿Has bloqueado la puerta? A ver Eh La tiene abajo bloqueado ¿O no? Vale Vale Bueno Me voy a limpiar ya que estoy ¿No? Límpiate, límpiate Voy a pillar más vendas Creo que Creo que van a hacer falta Creo que van a hacer falta No puedo lavar la ropa Por encima de Porque tengo Esto lleno ya Ah, bueno No sé cómo se duerme Yo No sé En multijugador He jugado pocas veces Yo siempre he jugado solo Entonces no sé cómo se duerme En multijugador Tenemos que estar los dos durmiendo ¿Ves? Hay que apagar los dulces No se puede dormir Es verdad No se puede dormir ¿Cómo que no se puede dormir? Hay que apagar los dulces No, no No, no No te da la opción de dormir Solo descansar Ojo, te estás lavando toda, ¿eh? Hombre, es que estoy muy juicio La verdad También supongo Que te has jodido Toda la ropa No te dores puños ahí Sí Te las jodí con los pantalones Creo que voy a comer estos zombies Y voy a vestirme con ellos La verdad Vale, bueno Es que me haría pasar el tiempo Para que dejara de llover, ¿sabes? Pero Yo es que tengo eso Para las condiciones adversas No me afectan Así que Ya Más sencillo Pero igualmente Eres propenso a enfermarte Porque se te enfría la ropa O sea, se te moja la ropa Y vas Vas Totas chopas, ¿sabes? Sí, estoy limpiando Todas las telas Porque creo que va a ser necesario A ver, siguiente Las telitas Y que reutilizas A ver, ¿qué hora es? No tengo algo puesto Son las 20 y 40 Voy a coger los calabres Y me voy a vestir, ¿sabes? Tiene un vaso de plástico Cuidado que si tiene ropa sucia A veces entras en pánico Qué bien, lo que yo quería Voy a coger esto Madre dios Lo que es todo tan rojo El zoom del ratón O sea, el zoom de eso ¿Cómo lo haces? O sea Porque veo que se te va acercando Y alejando constantemente Todo el rato Me lo hizo Paco Tienes que meterte a opciones del juego En pantalla Y donde están puestos los zoom Poner jugador 1 ¿Eh? Te acabo de decir un placer No, pero digo ¿Te lo hace automático? Sí Ah, bueno Vale No, yo prefiero hacerlo manual Te veo con dolor ¿Qué te pasa? Te veo con dolor A ver Vale, vale Se te ha quitado este Está infectado, ¿vale? Ese está infectado ¿Ok? ¿Está infectada? No, no O sea, esa herida está infectada Pero no tenemos alcohol Ni tenemos manera de hacerlo Así que De momento pues A sufrir ¿Sabes? A sufrir No habrá ningún ansiolítico Por aquí o algo Sí No hay nada ¿De verdad? Pero que todo es jabón Si quiere un poquito de jabón en la herida Eh, bueno No creo que no Y no tiene ni sábanas esto Nada, tú ¿Esto qué? ¿Una salida? Ah no, esto es un coño de hecho Oye, el aire Vamos a ver si se ha Vamos a ver si podemos movernos ¿Vale? A ver si Puedes encontrar tranquilizantes Sí, sí Hay muchos medicamentos Pero ahora mismo En esta casa ya hemos mirado Y no hay nada Ni mierda Bueno, yo cierro la puerta Porque vamos Vale Ahora vamos a ir con cuidado ¿Ok? Ok Porque va a estar la alarma ¿Por qué no tengo el tubo puesto? Cuando estás fuera Si te pones siempre En el zoom out O sea El zoom Vale, a ver Me voy a poner ¿Te hay un bot Para ponerte un porros? Ahora con cuidado Que puedes salir de los bosques aquí De los lados Y cultivo Con suerte Están todos en la casa Estoy escuchando algo Nada, nada No pasa nada Sí pasa Sí pasa Bueno, a ver Solo es uno Sí, solo es uno Solo es uno No pasa nada Lo matamos ahora ¿Qué viene por ahí? ¿Lo ves abajo? Sí Cuidado, ¿vale? Sí ¿Te quieres encararar tú? Sí Vale Recula, recula O sea Cuando dé, recula No hagas eso No hagas eso No hagas eso, loca Corre, corre para arriba Corre Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino hacia arriba ¿Qué he dicho? No grites, loca del coño ¿Eso grita? Corre, corre Sí, sí Ha gritado Ha gritado No lo sabía No sabía No sabía que se podía gritar Uy, uy, uy ¿Eso qué ahora? A ver Creo que no están midiendo Vale, vale Sigue están midiendo Sigue están midiendo Oh, shit A ver Por atrás no parece que hay nada Vamos a matar a este, ¿vale? Pronto ahora tendremos que enverte los bandajes Creo yo Espera, me vas a dar a mí una hostia Dale tú, dale Vale Hay que atravesar un poco No, 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 no No voy a caer 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 Oh, fuck Vale, a ver Si no vienen ahí atrás Podemos juntar estos, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Veis un poco atrás, tú? Que no, que no Mira, yo voy a ir de la derecha Tú la izquierda Ok Recuerda Le da, dale Y recula Dale Y recula Y si lo tienes al suelo Te pones ahí a darle ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Me cago que muero O sea, te pones encima Y control y ataque Es que en serio Del control y ataque Me tiene un poco marear Pues como del mando Pero con otro botón O sea, no, no, no No me mareo Claro, pero están más cerca Es que para mí los botones No están muy cerca Estoy, lo he matado Bueno, a ver Pues no me ha hecho falta Darle la cabeza Con el palo este No, a veces la matas No hace falta O sea, a veces lo matas De una O sea, puedes hacerle crítico Y tal Vale, viene otro Viene otro La linterna esta Vale, ahora Ponte encima Intenta darle la cabeza Que tienen Que la cabeza De una Joder, no se ve ni mierda, ¿eh? Yo tengo visión nocturna De gatos Te digo No hay nada por ahora Bueno, sí Llevo la linterna Pero Vale ¿Hay algo en los cadáveres Interesantes que podamos llevarnos? No sé Míralo A ver Creo que no A ver Hay mucha gente ahí Sí Me da tiempo a hacer ¡La derecha, la derecha! ¡Aaah! Ya está Ya está Vale Oh, fuck Es que no vemos ni miedo Vale A ver Son las doce de la noche Agáchate Es que teníamos que deshacernos de esto Seguirá pasando poco a poco Porque nos hemos encontrado aquí Con una mini horda de mierda Y al no tener armas Pues todas son complicadas Yo tengo una A ver Lo que has hecho antes de gritar Si lo haces Ehh Pero ¿Cómo he gritado? ¿Qué botón es? Es que no sabía ni que se podía gritar Es la Z Paco Badajoz No, la Z no Al coro Cap no recula Cuando ataca Es que no sé Ahora no recuerdo Cuando era Por aquí hay un montón Y por aquí hay uno Vale, vale No recula No te quedes quieta No te quedes quieta No te quedes quieta Tú dale y recula Dale, dale, dale Dale Vale, vale Ya está, ya está Si se escucha el Ya están muertos Hasta que no se escuche el Tú dale Vale Tiene unos tejanos Que no están sucios Póntelos Porque los tíos están rasgados Y los baggy jeans Dan más protección En las piernas ¿Pantalón holgado? ¿Dices? Sí, los pantalón holgados Me estoy diciendo en la calle No mires Ahí Cochina Vale, creo que sea Tiene un reloj ¡Eh, vale! ¡Ah, te ha pasado! ¿Qué? Tiene un reloj este A la derecha no te acerques A la derecha no te acerques A la derecha no te acerques No me acerques a la derecha No me acerques, no me acerques Si te estoy diciendo que haya vivido una hora Sí, sí, a la derecha no te acerques Agachadita Ay, me has dado unas ganas de mía Con tu grito, tú Vale, no puedes saber nada Vamos a mirar el coche a ver qué tiene A ver si podemos saber Ay, 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 ay No, mires a la casa No vayas a la casa Vale, las puertas están fast La casa, ¿qué pasa? No mires Vale, la parte de arriba está la mierda Vale, vamos para abajo, ¿vale? Sí, ando para abajo Ahí Tengo hambre, pero tenemos comida Podemos esperar un poquito Tú también tienes hambre Uno tiene más hambre que yo Vale De meter porrazo Aquí hay una casa Vamos a meternos aquí para arreglarnos un poco la lluvia Y mirar a ver qué tiene ¿Cuál de dónde está la casa? Está de aquí abajo De aquí abajo ¿Seguro que no hay zombies? A ver, seguramente Pero vamos a... No me acuerdo cuál era lo de hablar Lo que has hecho de gritar y tal No sé, cheat Adlock No, no, pero no la hagas ahora No la hagas ahora Ok, ok Si lo haces de pie, gritas Si lo haces agachada, susurras Entonces solo te escuchan los que están muy cerca de ti ¿Vale? Te he puesto calas raras, respira Vale, vamos a ir Hay un calaver No, 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 no Vamos a mirar por la ventanita Hay un zombie ahí, en la ventana Vale, aquí dentro hay alguien, ¿ok? Sí, ahí dentro hay alguien Vale, esto está cerrado Vale, vamos a entrar y a pegar una paliza, ¿vale? Ok Reza para que no haya alarma Voy a llevar Si mantienes la E cerca de una ventana Entras automáticamente Está en el baño Está aquí, sí También un truquito Si te pones cerca de la puerta Y apretas a la E dos veces muy rápido Se abre y se cierra Y no le dejas salir al zombie Y tú puedes ver lo que hay Me estoy metiendo mucho en el juego Vale Ya está Hay tijeras aquí Que la puedes usar como arma Sí Vamos a mirarte Porque creo que está muriendo Medical check Vale Vale, el chequeo médico es un poco porno Hostia, la virgen Bueno, a ver, a ver Al menos Ojo Vale, mira Al menos no estás perdiendo vida Eso está bien Vamos a ver Vamos a ver si este sigue infectado ¡Eh! Ese se ha curado Vale, vale Y este sigue infectado Bueno, la vida La vida Al coro que toca Te estás diciendo Estoy salvando a vuestra streamer Estoy salvando a vuestra streamer Vale Vamos a ver esta Este que tiene aquí Tiene un anillo Unos calcetines Unos vaqueros sangrientos Estas Los vaqueros te los puedes Poner tu lavado Los lavas aquí Los míos como están Vamos a ver si lo pienso Los míos también Los zapatos Mira, si tienes unos zapatos ahí Unos zapatos ricos Él tiene puesto Zapatos Zapatos, zapatos duro Un zapatito de tacón Sí, sí, sí Lo tiene Este lo tiene El cadáver lo tiene Cógetelo Tiene zapatos de tacón Ah, vale Es que las mías están un poco Están un poco cerdas Muchas gracias, mi amor Vamos a limpiar toda la tela también Están cerdos ¡Cago el hat! Vale ¡Jijá! Vale, a ti misma Me voy a duchar Que entre zombi y zombi Una buena duchita Unas bolsas Pero ella es tóxica, ¿eh? Sí, claro A mí me gustan los hombres tóxicos Claro que sí Toma tóxico Vamos A ver, skin rack Que me consientan mucho Y me den mucho anguar Vale, me voy a lavar todo Joder, lo tengo todo sucio Vale Como el perro del hortelano ¿Qué coño es esto? Vale, a ver, hay que comer un poquito ¿Tienes hambre? Sí, habrá que comer No sé si me he comido el chocolate Vale, espérate Voy a abrir una lata de atún Y no la partimos Yo como la mitad Yo como la mitad Yo lavo toda la ropa Estoy súper sucia de repente Eso es porque estoy dándole mazazos Con un palo A ver A ver A ver Te la dejo aquí en el suelo, ¿eh? Sí, claro Estar bien, tío, bueno ¿Me la tienes que dejar al lado del cadáver? Paco Badajoz Sí Es que así es como el Es que sale un orgullo Al coro Mostrarás los pies Sí, mira Voy a mostrar los pies A ver Ahí te va Se salen un poco sangrientos, ¿eh? Los pies Un poquito, ¿no? Bueno, me he dado a mí misma O sea, tú irá más abajo aquí Me he dado a un bañito, ¿vale? Sí, da tu baño para que hueles Apesta un poco Apesta un poco Y no veo la comida, ¿tú? Mira, acércate ahí Y en el suelo Lo que es como un ajedrez Como un ajedrez azul y blanco De la derecha, del todo Eso es el suelo Mira el inventario Mira, abre el inventario De objetos del suelo No, el de la derecha El de la derecha es el suelo El de izquierda es el tuyo Vale, y a la derecha Donde te salían la bolsa Las llaves y eso Abajo salen todos los inventarios Que están cerca Y el del ajedrez El que parece un tablero de ajedrez No, el tuyo El del inventario no El del suelo Vale, pues ahí están Ahí, ese es Vale, pues Cometelo todo Aunque ahora falta más Estamos muertos de hambre Y de hecho tengo bastante peso Y voy a guardarme cosas en la cartera Mira, toma unos cerealitos Lo dejo también al lado de Tienen buena nutrición O sea, tienen buena nutrición Vale, pues Cometelo todo Cometelo todo Sigo teniendo hambre Tan mal hemos estado hasta ahora Hombre, es que hemos estado un poco corriendo Sí, también tiene mucho peso Sí, voy a meterlo todo Puedes meter cosas en la de esto Y si no Si me quieres dar algo también Vale, voy a meter lo que es todo el agua Y la comida la voy a meter en la cartera Tira ese reloj Oh, dame el reloj digital Ahora se lo dirá, yo no lo tengo ¿Que te lo doy? Sí, he tirado al suelo y ya Vale Sultar, toma Rico Ah no, hay que exprimar y no sé Vale, tengo que traer de tela limpio No sé si tirar Tengo vaqueros mojados Y se seca a lo mejor Como va de pila esta Vale Este chaval tiene ropa seca Está sangriendo su ropa a paso Tengo la ropilla mojada De los calzones Vale Vamos a salir por la puerta Ya que De hecho no, aquí no tiene nada Ah, coño, aquí hay algo, es verdad Mira, a ver si hay algo por la Hola, aquí hay algo No hay ni mierda Bueno, a ver, esta casa es una Que está como abandonada Pero bueno, mejor esto que nada También te digo No, no, sí Porque nos iban a dar por todos lados Vale Hola, Michi Muy bien, Michi, ¿cómo estás tú? La falda no he estado usando Te la voy a poner cuando se seque Es que no sé, tengo miedo De que la ropa mojada me ponga enferma, ¿sabes? También llevo armuda También llevo armuda Sí, tengo ropa O sea, ropa tengo la que llevo Más la que llevaba antes, ¿sabes? Pero quiero que se seque Vale Vale, aquí hay otra casa En principio La verdad es que hacerme un personal Con vestido No era buena idea Pero bueno A ver, agáte, agáte Que hay Hay una Una órbita por ahí Vamos a intentar pasar Desapercibidos No te hace que mucho No te... Vente, vente, vente Tengo mi, tengo mi Y que no sé dónde está A la izquierda, a la izquierda Vale Vamos a intentar ir Un poquito Piano, piano ¿sabes? Vale ¿Nos ha visto uno? ¿Vale? No sé qué, por qué no Por ahí lo veo No te pongas en medio Toma, dale, dale tú A ver Vale, van a venir más ¿Ok? ¿Dónde? Vamos a ir recubando para atrás ¿Vale? Vamos a ir recubando para atrás Ahora, levántate Sí, levantémonos Para ir un poco más rápido Vale Pues muy bien Ah, ya lo veo Vale A ver, hay un truquillo Que es usar la valla ¿Vale? O sea, tú saltas una valla Entonces ellos van cayendo Delante de ti Y antes de que se va antes Les revienta la caja Ahora ¿Esta quieres usar? Por ejemplo Por ejemplo, aquí sí ¿Cómo la saltas aquí? Entonces Nos metemos aquí Y ahora esperamos a ver Y mientras vienen Pues Hola Me voy Recula 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 Reculamos Es que yo no tengo armas ¿Sabes? Está complicado Ya Me he tomado armas ya ¿Me he estado enfrentando aquí a todos? ¿Me he estado empujando a todo el mundo? Vale Ah Si se me sale con el suelto Parte de la boca Si, yo lo intento Si Ah Me estás matando ¿Están atacados? Bastante, la verdad Un poquito Un poquito No te quedes quieta No te quedes quieta Es que ahora no puedo ver Ay, cabrón Ya creo que ya Mazo un bici y K Y no respiro Vamos No te quedes quieta, Kov No te quedes quieta Ah, si es que no me puedo mover Eh, el bicho este no se mueve Es muerto, es muerto Voy a hacer nuevo personaje, ¿vale? Vale Bueno, apareces abajo, así que Intentaré hacer lo que pueda aquí, ¿vale? Vale, vale Sin arma Vale 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 Listo la puta Lo siento mucho a Michi No sé qué No sé si hablo de por aquí hua no bueno Pero... Vale Vale Y ya Aunque ya no tengo objeto Yo me estoy dedicando Me estoy dedicando Listo Que tengo Los gordos mío Pero lo que quiero Torpe, cobarde Los gordos Amante Haco de aquí Te puedes guardar la selección Si quieres Para ir más rápida Por si te gusta alguno Abajo del todo tienes para guardar la selección. Sí, eso me hubiera gustado hacer. Pero que solo tengo una persona. Bueno, te puedo guardar muchas. Es que es una mierda que no puedas pasar el tiempo, ¿sabes? Aunque 7 días, pues ahí va un poco. Aquí si no recuerdo mal, veo una barra de acero estas. Sí bien. Ya estoy. ¿Tú has muerto? No, no, no. ¿Has vivido? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a seguir. A ver si... yo qué sé. A ver. Son casi las 6. Creo que las 6 hacían un programa. No, no. Canal... Life on Living. No, creo que no. Vale, a ver. Me voy a poner a ver la tele un rector. ¿Estás cansado o qué? Ha sido agotador. ¿Y cómo has sobrevivido? Pues les he empujado, me he metido en la casa, he cerrado la puerta, me he ido hacia atrás, he abierto la ventana, he salido y ahí están ligados con la puerta. Y yo aquí. Chilling. Y anda a la tele. Esta es como nuestra casa de vuelta, ¿no? Sí. Siempre aparecerás aquí. El retorno. Creo que las 6, espérate, creo que las 6 hacen... Voy a mirar si por aquí hay algo para vendarme porque no tengo objetos ya, ¿no? No, ahora te puedo dar yo... Te puedo dar yo los pocos. Todo sigue exactamente igual, solo que yo he muerto. Qué curioso. ¿Y él? Ahí te la sucia, me la voy a llevar, me la voy a limpiar aquí. Hola, Mota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Mejor gracias. Limpiártela, voy a limpiarla. Uuuh.